Alerta. Y es una consulta que se hace en los mismos vecinos porque ellos les habían comentado que se les iba a pausar el cobro de la electricidad durante varios meses. Pero con el proceso de reconstrucción también se comenzaron a instalar los medidores. Entonces, a todas las casas que se les han estado instalando estos medidores para justamente medir cuánto gastan ellos en la tarifa eléctrica, les ha salido un monto bastante alto. Esto incluso hay cuentas que han llegado hasta los 200, 300 mil pesos en donde los propios vecinos se han estado preguntando. Nos comentaron, dicen los vecinos, que esto se iba a pausar, que no nos iban a cobrar. Entonces, ¿por qué me está llegando una cuenta de la luz en ese nivel de gasto? Algo bastante insólito en donde ellos mismos han hecho el llamado a las autoridades justamente para ver si se puede revertir esta situación o también para tener alguna respuesta concreta. Porque lo que ha estado también circulando es que van a tener que pagar estos grandes montos que ascienden incluso hasta los 300 mil pesos. Una zona que primero siguió afectada por el incendio, luego por las lluvias y también por el proceso de reconstrucción que no ha estado exento de críticas por parte de los propios habitantes. Estas son las palabras de las personas de Villa Independencia. Están los vecinos muy dificultados por el tema de que están parando sus casas, no tienen los recursos. Y más ahora con la cuenta de la luz, yo encuentro que injusto eso. Al final terminaron haciéndole un problema, dándole un medidor, o sea, una boleta en alza, ya que 200, 300, 400 mil pesos, yo creo que a cualquiera le cuesta pagarlo. Son un poco debidos por lo que pasó acá, por lo que se los quemó, por las deudas que hay. Y este costo no va con nosotros porque está muy caro, quedamos así con los puestos. Y ahora se quemó todo y ahora con esta salud nos va a afectar bastante. Cobros retroactivos sería lo que ha estado ocurriendo en este sector de Villa Independencia y en otras zonas también que ha iniciado la reconstrucción y que ya se han instalado los medidores. Esto es lo que ha comentado Chilquinta y también es parte de las autoridades regionales que han dado cuenta de la reposición de los servicios básicos, pero que esto viene asociado a una gran cuenta. Comentan también los vecinos que se les ha estado cobrando incluso desde el mes de diciembre. Este incendio fue en febrero y dijeron que les iban a pausar el cobro durante varios meses. Pero teniendo estos antecedentes, los vecinos están preocupados. Las autoridades dicen que todo es a propósito de la instalación de los medidores y de nuevo el cobro que se les tiene que hacer. Las palabras son de la operadora de electricidad y también de la Ceremia de Energía a continuación. Luego de haber estado cinco meses con la facturación suspendida en las zonas afectadas por el incendio, hemos retomado el cobro a todos los hogares que cuentan con un medidor. Esto considera el consumo registrado antes del incendio, el cual se facturó sin intereses, y los consumos que se han registrado desde la instalación del nuevo equipo de medidas. Entendiendo lo que esto significa, hemos dispuesto alternativas de pago para que los clientes puedan poner sus cuentas al día. Durante toda esta semana nos hemos ido reuniendo con vecinos y dirigentes de los distintos sectores del incendio de la comuna de Viña del Mar. El cobro de la tarifa eléctrica se encontró congelado, pero ahora les comenzaron a llegar sus respectivos cobros. Es importante destacar que con nosotros como Ministerio tomamos el antecedente y lo que hicimos fue reunirnos con la empresa Chilquinta, los cuales van a ser operativos en terreno para ir resolviendo las dudas con respecto a los cobros que se han ido llegando y tomando antecedentes de caso y resolviendo caso a caso. Sí, realmente insólito, Igor. Esperemos que obviamente las autoridades tomen cartas al asunto y este tema se solucione y no le sigan cobrando la electricidad claramente a personas que perdieron todos los incendios de febrero de este año. Igor, nos quedamos atentos. Muchas gracias. Buenas tardes.